Música No te pido que te quedes Porque ya lo decidiste Que en todo este tiempo juntos No aprendiste a perdonar No te niego que me duele Pero te quiero contar Que este guayabo me dura El ratico que yo tarde En volverme a enamorar Si creías que la tristeza nunca se me iba a pasar Y que como otros cobardes la vida me iba a quitar Te cuento que ahora es cuando más me quiero emparrandar Mi vida es del tiempo al tambo Beber, cantar y gozar Y fue en esos menesteres que te pude conquistar No entiendo que me reclamas No me pretendas cambiar Y si fue que no entendiste lo que te quise contar Ahora vuelvo y te repito No quiero que escuches mal Este guayabo me dura El ratico que yo tarde En volverme a enamorar Y si fue que no entendiste lo que te quise contar Y si fue que no entendiste lo que te quise contar No te niego que me duele Pero te quiero contar Que este guayabo me dura El ratico que yo tarde En volverme a enamorar Si creías que la tristeza nunca se me iba a pasar Y que como otros cobardes la vida me iba a quitar Te cuento que ahora es cuando más me quiero emparrandar Mi vida es del tiempo al tambo Beber, cantar y gozar Y fue en esos menesteres que te pude conquistar No entiendo que me reclamas No me pretendas cambiar Y si fue que no entendiste lo que te quise contar Ahora vuelvo y te repito No quiero que escuches mal Este guayabo me dura El ratico que yo tarde En volverme a enamorar No entiendo que me importe No entiendo que me dire ¡Gracias! Gracias por ver el video.